Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente, estamos cargando este jueguito del recuerdo que nos está esperando acá, estamos prendiendo la... ¿cómo se llama? la consola de arcade. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos Vigilante, un jueguito hecho en 1988 por la empresa DataEast y también por la empresa Iron, que había publicado este juego en jamón. Bueno, ¿de qué trataba el juego? Más que todo era un compadre que tenía que ir a salvar a su mina que se llamaba Madonna, y que como se llama, le habían secuestrado todos estos sites que eran como los skinheads, que están como apoderados de toda la ciudad de Nueva York y todo el cuento. Más que todo, el juego se parece mucho al Kung Fu Master, si es que lo jugaron alguna vez. Tal vez no he mostrado Kung Fu Master, este sería un buen momento como para mostrar el Kung Fu Master después de este jueguito, que tiene como la misma, el mismo estilo de juego, que es como de side scroll, que se va a poner hacia el lado. Y bueno, aquí lo tenemos. Agarramos nuestro joystick y terminémoslo. ¿Qué les parece si terminamos este video game del pasado? Le vamos a meter fichas. Como siempre le vamos a meter unas 15 fichas. Ya, 16 o 20 fichas. Ya, pongámosle 20 fichas. Es como haber tenido los videos con 2 lucas en ese tiempo. Ya, 20 fichas. Veamos qué onda. La policía no puede detener a los clientes de las calles. Los cabezas rapaz han tomado a Madonna. Corren. Toma la ley con sus propias manos. No es malo. Como me gustaría tomar la ley con sus propias manos. Ya, pongámosle. Ya, pongámosle. ¿Qué hacemos? Le vamos a parar. Saltamos. No hay un botón de salto, sino que tenemos que mover el joystick hacia arriba para poder saltar. Y qué más, eh. Ya, pegamos las patadas. Tenemos padres, eran bastantes las patadas. Tenemos combo, nos agachamos, patadas por abajo. Si es que para qué, eh. Patada de combo nomás. Vamos, démosle. Ya, vamos usando aquí por las ciudades de Nueva York. Chucha. Bueno, cuando te ahorcan, tenéis que como moverte para los lados. Ahí me está esperando un suculento linchaco. Oh, hay un flight de aquí. Oh, qué mal, weón. Ya, me piqué. Oh. Ya, vamos. Ya, pues, weón. Como tan duro. Ya, se acabó la, weón. Esa es la fiesta. Tenía que calentar un poco a lo mejor, weón. Nada. Los flights, weón. Por el asinomanga, igual que en otros videos que he hecho yo del juego del recuerdo, weón. No, no hay ya. Argo era en 1978. Weón. Tenía... Diez años, cuando se recibió el recuerdo. Toma, toma, toma. Toma, toma. Ah, ah. Son empacados los golpes para el jueguito. Estamos pasando por una cafetería y viene el hombre de color, que murió de una. El hombre de color tenía como una cadena. Vamos avanzando el tibirumbis ahí, para el más raíces. Y no se acaban. De ahí está como un hueón que se parece a Han Solo. El famoso Pistola. Queda con el Pistola, bueno. Si quieres yo te lo paso, loco. La gráfica no se queda en atrás, le hacen sentir totalmente como es la ciudad. Tienen los colores de ciudad, todo súper bien. Telepublicación y todo el cuento. Ah, bueno. Se parece como si fuera un Santiago, bueno. Ay, hay un hueón jugando fuerte, ¿cachas? Un montón de peleas así de barba, bueno. Entonces voy a entrar con el amigo. Oh, 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 ah, ah. Oh, dale. Toma. Ah, le saqué la chul. ¿Qué tal? Bueno, esta era la técnica para matarlo. Ahí quedó. Esa era la técnica de los flight test para pasar el... ¿Cómo se llama? Oh. Ay, ese. No había cachado que quedó uno. Toma. Ah. No había ningún problema. Para pasar al... Al guatonet. Ya. Bien, fuimos bien, fuimos bien. La van está llevando a Madonna a través del basurero de Junkyard Va a ir 1-6-2-3-A-D Y aquí vamos con nuestro linchaco de la muerte Vamos avanzando con las calles de Nueva York No, con el basurero de Nueva York Hay aquí unos blindes, hay que ir pegándole por los combo y patas Viene otro hombre de color Y podemos ver un fondo bastante bonito atrás El atardecer super deslogrado con los colores naranjo Está bien hecho Hoy hay un edificio como que le está saliendo... ¡Cachi! ¡Oh! Selecciones, weón... Hay en 68, miren En el fondo hay como unos edificios que están tirando como homo Mira todo Bueno, aquí son estos... Allá están de nuevo Son estos típicos juegos que en estos tiempos Weón colocaron las torres gemelas, weón, en su contenido, weón Sale negro Ya Estamos avanzando Matamos más de estos monos Uy Con el linchaco se nos facilita bastante el avance, eh Toma Las patas me gustan como sonan Ya, a ver ¡Oh! ¡Maldito gusano! ¿Qué te creís, weón? Me quito el linchaco, weón Por estar guayando, eh Después de haber un... De haber un flyster, weón A ver A ver Hoy la espada de los monos, weón La típica ropa ochentera, weón A ver, vamos a hacer Ya Son como hábiles ¡Oh! Me la comí toda esa patada Ya 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 ¡Oh, weón! Me vale dos contra uno ¿Qué te creí? ¡Oh! Voy a morir ¡Oh! La risita Ya, démosle Tiene que haber una técnica para poder matarla, eh Los juegos son con técnica ¿Qué anda? Ya Creo que hay que saltar y pegarle cuando se cerque una vez ¡Oh, weón! ¡No te nace! ¡Ser más rápido que yo! ¡Oh! ¡Se lo puse en todo el aire! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Maldito, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No me van a quitar esta vía! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Me quedo pegado! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No me voy a quitar la vía! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ahí murió el hermano del otro! ¡Ahí de aquí que andan! Ahí va la mina como agarrándose de los barrotes, weón ¡Qué le puedo lo que la salden, weón! Va a tomar un poco de vida ¡Hasta la vía! ¡Vamos! 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 ¡No perdemos tiempo! ¡Avancemos! ¡Vaya al fondo hasta el acero de la libertad, weón! ¡Buena! ¡Ah! ¡Hay más flight, weón! ¡Cacha! ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Qué maldito! ¿Qué te pasa, weón? ¡Cacha Nueva York, weón! Allá está la estatal de libertad, weón, puta. El Empire State. Y allá están las famosas... ¡Oh! Puta, va a estar mirando el escenario, weón. Aquí estaba campo, weón. ¿Qué te pasa? ¡Oh, weón! Están abarcando. Oye, que una flight este, weón. Oh, weón. Oye, me lo llevó onda, weón. Vean cómo salvarse este flight. ¡Aaah! No hace parte del linchadaco, weón. Ya, ve. Toma. Súper buena la gráfica de fondo, me gustó bastante. ¡Lucha! No hace parte del linchadaco. ¿Y el pistola? Ya, weón, quedan solo dos al peo. Ven para acá. Ahí he tenido unos cuantos turneles. ¡Pata! ¡Ah! 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 ¡No vale, weón! ¡No vale, weón! ¡Ya, weón! ¡Aburranse, weón! ¡Ahí está el linchaco! ¡Déjame avanzar, weón! ¡Hoy no se pone a avanzar este juego! ¡Qué onda, weón! Ya, vamos. Me cagó la, weón. Ya. Bueno, yo creo que... El linchaco, weón. Te salveis de todo el juego, weón. Pero... Estás la pasáis toda de una. A menos que... Eso te mate. ¡Vamos! 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 ¡Las pelotas! A ver. ¿Cachéis? Que pego por arriba, weón. Sufre por arriba. Por abajo. Por abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, weón! Tapear todos los... El linchaco con las pelotas, weón. Pa' aquí y aquí. ¡Vamos también! ¡Un! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Con seis... mueren los weón, eh! ¡Son duros, weón! ¡Con razón de matar! ¡Vamos! ¡Qué buen juego, weón! ¡Ah! 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 ¡Mira las torres gemelas, weón! Limpiado games, weón. Donde las torres gemelas todavía están allá... ...bibit y culiando, weón. ¡Oh! Y ese, weón. Se ve brillo. Se ve brillo. Se ve brillo. Se ve brillo. ¡Ya va mal! ¡Oipo, weón! ¡Ah! 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 Tiene que hacer alguna técnica para matarlo, weón. ¡Ah! ¡Auuy! 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 Me miento ser cómodo de ver caño No Y con combo, eh? ¡Ay! ¡Combra! Mirá por ahí la mina ¡Dale! A ver, entonces sería saltar Saltar y pegar nomás, jugón Y la música irá, vean Toma Ah, ah Ah, ah Ah, ya caché Patá y saltá Patá y saltá Patá y saltá Ahí está la olla Mira Hay que acercarte sin miedo Verguante, se tapa la primera patada La segunda no Ah, ah Ah, ah Ah, ah Toma Vamos Uy Coipo Oh Oh Maldito, weón Gusano, bastardo Que te creí Ah Patá Ah, ah Toma, weón Sacaba la, weón Ya murió No Miramos un poco la ciudad de Nueva York, weón Vamos Vamos a matar a la ciudad, weón Para sacar un poco más de contagio Y vamos a entrar a la mina Pero no Pero no Bueno, fue Bueno, fue Bueno, el nivel Entretenido You still have not rested Uno podrá rescatarla A ella Los Los Cabezas rapadas Están cagrándose Hacia el downtown O sea A los A los lugares más brígidos De la vez Estos vanos son Peligrosos Mir El mono Ah Broma ¿Para qué vida dentro? ¿A los cuantos? ¿A los 50.000? Oh Oh No No puedo decir Estos buenos son muy duros Weón Ya Parece que los combos igual son bacanes porque Oh Negro Otro Negro No Toma Muere No Oh Me puso Oh Negro Ya, ¿A qué le venía a pegar el latigazo? Oh No me había cogoteado, weón Ya cálmate vos No Wow No vale, weón No Mira, otro guán tratando de pegarme atrás Voy a avanzar mejor, weón Ya No No Ya Seguimos avanzando por estos Suburbios Callejones, eh Un porro bajo, el downtump, weón Oh, weón Ah Oh Maldito Ya, pero ahora tenemos ya ahí nuestro chaco esperándonos, weón Sacan la chucha, todos los c*** No, no ole Se acabó la weón Ya Oh, no vale, weón Así no No es la wea Ah, weón, con una chucha ni cagando No hubiera pasado así Ya, vamos Acabó el cuento. Lo que pasa es que yo debería haber guardado el linchaco para todas estas ocasiones. Nunca me deberían haber pegado. Con una buena práctica lo pasáis. Además con una ficha este jueguito. Oye, ese es como el hermano del otro. Ya, y las minas explotan. Oh, la mierda. Ya, y como lo bajo... A combo. Estoy fome, weón. Oh, ahí bajó. Debe pelear igual que logro. Oh. Se te creí, weón. Ya, se protege bien. Patadita, eh. Patá y salto en el aire. Patá. Patá y salto en el aire. 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 Fernández,اش. Ya. Esa no es la técnica, pu. Se hace patá y salto en el aire. Si se cubre... ... da igual. Lo bueno es que este weón cuando pega la patá aérea... Se va pa atrás, miren. Ven. ¡Ay, qué rica las patas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Manéjate! ¡Ah! ¡Toma! ¡Algadón, maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! Ahí tengo patas por abajo... a ver... Vamos a alejar un poco para que no aparezcan más monos después... ¡Ah! ¡Ah! Voy a hacer una bolera... con este mono... ¡Ah, bacana! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ahí murió! ¡Bueno! ¿Y ahora? ¿A avanzar negativo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Le muestran de espalda! ¡Le ven caminando! Se queda como caminando... ¡Bien! ¡State 4! ¡State 4! ¡Oh! ¡Esta es su última oportunidad! ¡Ahora van para salvar a Amador! ¡Ah! ¡Y el 1! ¡Ah! ¡Estamos aquí como la... la colcha! ¡Cacha las publicidades de fondo! Bueno, es como que si el fondo sea un edificio... ...que estoy... ¡Con... mayor! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Vamos! 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 ¡Aaaah! ¡Oh, que weón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hacemos una! ¡Ah! ¡Lo bueno es sacar las patas! ¡Eh! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muere! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ya! ¡Ay! Como que me quedo pegado en... ¡Oh! ¡Me puso, weón, en el negro! ¡Toma, weón! ¡Gota, me puso! ¡Muere! ¡Muere! ¡¿Aquí le voy a pegar con las cadenas? ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Oye, bueno! ¡Estos monos son más brigidos que los otros, weón! ¡Vamos! ¡Todo se va a observar a Madonna! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Otro Hansola ahí arriba! ¡Uh! ¡Me gané en medio! ¡Oh! ¡Oye, pero si le pegué, por favor! ¡No! ¡Venga, no! ¡Mira, estoy tan solo ahí! ¡Toma! ¡Bam! ¡The man's side! The best entertainment La mejor entretenimiento ¿Qué será esta guaya? Vamos a buscarla después en Google ¡The man's side! ¡Oh! ¡Cache guay! ¡Que guay grande guay! ¡Mira guay que guay grande guay! ¡Ese guay grande guay! ¡Ese guay grande guay! Me voy a tomar una foto del skin de ese monogono y le voy a poner de... de phasing ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guay nada! ¡Ya voy a matarlo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Párate! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay me desempreño! ¡Yah, po weón! ¡Que onda! ¿¡Por qué tengo que yo le lo... de agüaya justo, weón? Me encima aparezco cayendo... ¡Ya, po weón, como una pata el guay te tira pa atradá! ¡Ya! ¡Ven vos pa acá ahora, weón! Puebla, hueá, hueá ¿Por qué tengo que ir para allá, hueá? ¿Por qué tengo que salvar a la mina, hueá, por la suya? ¡Jeriquio! Nooo, hueá No, hueá No vale, hueá Oye, esos cogateros culeados, hueá Mira, y no muere Ya, chao Vamo, me pique No hay técnica, hueá No hay técnica, hueá Nooo Nooo, pero como no hay técnica Merda Pero como tanto, hueá Me molesta, hueá Una patada, hueá Y te mande a la Ah, ya, vamo Gó Gó La gota, me encanta, hueá No Cómo se mata weón? Ah, ya caché. Ahí, ahí, ahí. No le puedo pegar ni una weón. Ahí estaba, eh. Ahí estoy como llegando con la pata, eh. No, tampoco. A ver qué buscar en Youtube. Cacho en el fondo, weón, hay como un dibujo de items. Qué jueguito será, weón? The Last... The Last of the Game Maker. Ah, estamos acá, weón. Te tengo que matar a este weón. Oh, se la buce, eh. Uh, allá está Madonna. A ver. A lo mejor era una pura pata nomás ahí. Ya, después... otra. Uh, allá está. Uh, allá está. Uh, allá está. Uh, allá está. Qué huevo, weón. Cómo matar a este jay, acá, weón? Weón, no hay técnica, weón? Uh, allá está. Un jadú que no lo funciona, weón, puta. Uh, acá. Uh, no, weón, no me podía atacar. si estoy... Uh, 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 uhu. No, no sirve nada. Esa es la única técnica que veo como que sirve. A ver... Ahí estamos, eh. Ahí está, ahí lo pilla. Lo acabamos de pillar. Ahí. A ver si, miren. Espera. Así no es. Ahora sí, ahí. Ahí. Bueno, se protege eso, sí. Me hace arrebatar. Ahí. Ahí. Esa es la técnica ahí. Toma. Que es sagradable en la guaya. Hey, come on. Hey, come on. Hey, vamos. Hey, vamos. Hey, come on. Oh. Hey, come on. Maldito. Hey, come on. No. Hey, come on. Oh, me lo comí. La última pelea ha comenzado Iron Corporation Best of Game Maker ¡No! ¡Qué mono más porción! Hay que aprovechar que está ahí transparente Bueno, ahí. Vamos a volver a lo mismo, ahí ¡Oh, me lo comí todo! ¡Qué duro el mono, weón! ¡Jajaja! A ver, y si yo salto ahí, a ver... ¡Ahí! ¡Oh, me cubren las patas! Es como que tenéis que ir cayendo y ahí le ponéis la pata De repente te da cubre A la altura de la mano que tienes tirada, ahí hay que pegar la pata ¡Ahí! 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 ¿Ven? Lo que pasa es que el guán se protege, no? ¡Ahí va a ser largo! ¡Toma! ¡Ya la caché! ¡Ahí va a ser largo! ¡Ahí va a ser largo! ¡Ahí va a ser largo! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Qué duro el mono! Pero era pura técnica y fatal, ¿no? ¿Y ahora? a ver, nos vamos a poner acá abajo, a ver el parrilla, a ver, no se le den los cárceles. Pero ahí el weon enamorado salvó a la mina. Qué bonita. Me pone música de triunfo. La ley y el orden han fallado, pero el vigilante ha prevalecido. Las reglas del vigilante en la ciudad. Oh, vean, a ver qué lugar quedé, vean. Soy un pollo número 5. Bueno, ahí está vigilante, pues, bueno. Lo acabamos de terminar vigilante. Espero que le haya gustado el juego, porque me gusta bastante. Es muy entretenido. Ya entendemos cómo matar al último mono. Ya sabemos cómo matar al primero. Bueno, los guatones también, esos que habían. Los hermanitos esos que hacían como harto show. Bailando, saltando para todos lados. No son tan complicados. Pero... Bueno, al menos ya tenemos otro juguito más del recuerdo. El vigilante. Espero les haya gustado. Y jueguenlo, porque de verdad que es súper entretenido. Lo único malo es que es Doom Player. Pero no está malo para pasar una noche, wean, de sábado, jugando un juego como este. Ya, po. Espero que les haya gustado el juego. Y nos estamos viendo en otro episodio del juego del Recuerdo. Que estén bien. Cuídense. Bien.